¿Cómo se reinaugura? Sí, después de 12 años, casi el 20 de noviembre va a ser 12 años, bueno, se reabre, no se reinaugura porque todavía falta mucho para hacerle, pero se reabre, está habilitada, así que, qué sé yo, con una emoción grandísima, después de tantos años de luchar porque hemos siempre insistido para conseguir algún subsidio, algo bueno, en vista de que no pasaba nada y ya cansados de luchar tanto, dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer de a poco, y bueno, esta noche es el debut, a ver qué pasa. Y bueno, y además con un espectáculo de jerarquía, pero que la gente respondió porque veo el cartelito que dice entradas agotadas. Mira, la idea nació primero y van a venir allá a la sociedad española, y después acá, entre Marcia y los que estábamos, y por qué no hacerlo en la sala acá, vamos a averiguar en la municipalidad si nos habilitan, dijeron que sí, que no había ningún problema, hicimos todo lo que se necesita para la habilitación, y dijimos, bueno, vamos a traerlo acá. Y realmente quedó mucha gente afuera, se agotaron enseguida las entradas, así que yo creo que, bueno, es un éxito. Nosotros alquilamos la sala, digamos, los chicos vienen y propusieron este espectáculo que gusta, gusta a muchas personas y viene mucha gente de afuera. Bueno, estuvimos cuando comenzaron los trabajos en la parte del techo, ¿qué fue lo que se hizo? Y en principio, ¿cuál va a ser el siguiente paso en la medida de lo posible? Mira, cuando se cayó, todo el mundo se dijo, se cayó el techo. En realidad se cayó el cielo raso, las chapas estaban nuevas en ese momento, y nunca llovió una gota adentro ni nada. Entonces, bueno, en el proyecto, para reparar la sala como corresponde, estaba ya hacerle un proyectado de celulosa, que es lo que se hizo ahora, a las chapas. Eso es, bueno, obviamente inífugo, es térmico y acústico. Entonces, bueno, y sella todos los huequitos, o sea, eso es lo que había que hacerle, la protección a las chapas. Y se hizo toda una pasarela para poder trabajar ahí, también una vez que después esté el cielo raso. Eso va a quedar esa pasarela entre el cielo raso y las chapas, digamos. Pero bueno, se hizo eso que estaba ya en el proyecto original, digamos, para la restauración de la sala. ¿Y lo próximo, por lo menos en idea, no necesariamente en cuestión de que sea ya? No, después, bueno, va a tratar de hacer el cielo raso. Vamos a ver si lo pueden hacer los chicos de acá, o cómo va a ser, porque, bueno, hay que montar todo un andamiaje especial. Pero bueno, y después también todo lo que sea la reparación de todo lo que sea mampostería, o las butacas, repararlas. Están las originales, nosotros las tratamos de acomodar y todo, pero bueno, son las originales. Hay que a lo mejor hacer todos los tapizados nuevos, cortinería nueva. Ahora se hicieron todas las bambalinas nuevas, toda la parte de atrás de las telas negras que tiene el escenario. Así que hemos trabajado muchísimo, pero falta todavía. Bueno, pero lo importante es que se arranca, y se arranca con un espectáculo así. Ojalá que sea el principio de una historia que todo el mundo desea. Sí, mirá que ya incluso está reservada para el 6 de octubre, para otros espectáculos. El chico que pasa cine también quiere probar hacerlo ahí en la sala. Así que yo creo que sí. Y aparte este, digamos, nosotros decimos, bueno, gracias a Piruna nos dio el empujón como para iniciar. Y después, bueno, vamos a necesitar la colaboración un poco de todos, porque nosotros solo esto no lo podemos hacer. Así que a lo mejor cobrando un alquiler de la sala y todos los espectáculos que vengan, bienvenido sea. Así que espero que esta noche la disfruten muchísimo. Yo no voy a poder estar. Pero bueno, deseo lo mejor y creo que va a ser un éxito.